Regreso por ti en unos minutos. Ay, nunca me consulta. Primero los negocios. Ay, salí ahorita. Ahora con elegancia natural, de Interceramic. Una nueva armonía de vetas, texturas y colores en sus líneas clásica e imperial. Tenías razón. No vamos. No. Ellos vienen. ¿Eh? Quieren conocer la casa. Oh, vamos. Interceramic. En pisos y recubrimientos. Simplemente lo mejor.